Honduras recibió 5.000 dosis de vacunas de la farmacéutica moderna contra la COVID-19 donadas por Israel. Los fármacos, que son los primeros que recibe el país centroamericano, llegaron en el avión presidencial. En ese también llegaron vacunas para Guatemala. Las vacunas, que serán aplicadas a 2.500 personas del personal de primera línea al frente de la pandemia, fueron recibidas por el canciller hondureño Lisandro Rosales, autoridades sanitarias y el jefe de la misión de apertura de la Embajada de Israel en Honduras, Acer Hoffman. También asistió el canciller de Guatemala, Eduardo Hernández, quien agradeció a los gobiernos de Honduras e Israel y ratificó la amistad que les une a los tres países. Las autoridades sanitarias de Honduras tienen previsto comenzar este mismo jueves la vacunación. El país centroamericano espera para finales de marzo otro lote de vacunas gratuito a través del mecanismo COVAX.